¡Oigan, picadino! Yo bailo 28 años en bailar. Nosotros nos hemos iniciado con los conjuntos de mis padres. Hemos estado en lo que es el San Cristóbal de Huayucachi, Los Auténticos, Papayakus, y después estuvimos con el Progreso Chocos Bajo, terminando los años 80, comenzando los 90, estuvimos con el Progreso Chocos Bajo, de la familia Chimana. Más o menos, se te puede decir, desde los 13 años ya entré a competencias. Estamos tratando de que el Huayla siga trascendiendo más con el modelo, con el estilo que nosotros hacemos, que no es por vanidad, es el estilo que realmente debe ser en todos los conjuntos de Huaylas. El año 92 y el año 93, lo que se hacía, se hacía lo que es el Nación Huangá. Ese año, nosotros en un trabajo de investigación, logramos de que se baile como se debería con el doble justán. Y todavía, nos faltaba todavía el punto que ya lo hicimos con Fortunita de Huancayo, el bailar con el doble cotón. El año 95, en el concurso de Darío Chávez de Paz, comienza ya a cambiar y a devolverse el rostro del Huaylas. Gracias al doctor Darío Chávez de Paz, hace que nuestro Huaylas vuelva a lo que debería ser. Desde ahí, parte ya la transformación, como que se ve ya en cuanto al vestuario. Actualmente, lo único que se ha cambiado es que se ha rescatado el vestuario, más no el bailar. Las personas, o los dueños de los conjuntos, optan por contratarme para que sus conjuntos también quieran conocer los vestuario de Huaylas. Es por eso que comenzamos con la Unión Castilla-La Punta, sacamos Campeón de Alma. Después llegamos a la Alianza Castilla, también sacamos Campeón de Alma. Lo saqué Campeón en todos los distritos de Huancayo y lo saqué Campeón en Nación Huaca. El siguiente viene el Virgen de Lourdes de Huancayo, igualito, con la misma secuencia de campeonatos de lo que hizo Alianza Castilla. Todos los barrios, todos los distritos nació en Huancayo y el campeón de lo que era la Alma en aquellos años. Aposteriormente ya estuvimos con el Engrima de Radio Social Víguez, estuvimos con Bolívar de Zapayanga. Hace dos años atrás estuve con el San Antonio de Fatwa. Y así un montón de grupos que trataba de difundir lo que es el Huancayo, el Huancayo Neto. Gracias. 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 Gracias.